Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Juntos saldremos adelante. Para evitar el coronavirus, sigue las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Cuando tosas o estornudes, hazlo en el ángulo interno de tu brazo o cúbrete la boca con un pañuelo desechable. Evita saludar de mano, abrazo y beso. Evita asistir a lugares concurridos. Siguiendo estas medidas, prevenimos enfermedades y cuidamos la salud de todos. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Majagual, un paraíso. Redescubre Quintana Roo. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Conexión Ciudadana. Arraigo. Amor por esta tierra. Sentido de pertenencia. Soluciona los problemas que aquejan a nuestra sociedad. En todo el Estado, inicia Conexión Ciudadana. Amigas y amigos, buenas noches. Tenemos hoy actualización de nuestro semáforo en esta última noche de este año 2020. Quiero, antes de nada, mandarles a todas y a todos felicidades por este año que inicia. Y, por supuesto, un año que ha sido muy complicado, el 2020, que, pues, a excepción de lo que ha ocurrido en años anteriores, Quintana Roo ha tenido muchos problemas en materia económica, financiera, derivada precisamente de esta epidemia de coronavirus, de COVID, que tanto daño le ha generado al mundo y, por supuesto, a nuestro Estado también. Sin embargo, con la fortaleza, solidaridad de todas y todos los quintanarroenses, hemos podido salir adelante. Nos pusieron a prueba y me parece que vamos por un buen camino. Hemos alcanzado muy buenos logros. Tenemos buenos resultados. Vamos en franca recuperación de nuestra economía, pero al mismo tiempo con la necesidad de cuidar nuestra salud. Por eso es tan importante esta actualización de semáforo para la semana del 4 al 10 de enero. Primera semana de enero, actualización de nuestro semáforo epidemiológico, que es el que va a regir las diferentes actividades, la ocupación, el espacio que debemos de tener durante esta semana para cuidarnos todos y seguir adelante con nuestra recuperación económica y el equilibrio con el cuidado de la salud. Así que actualizamos nuestro semáforo. Para la región norte de Quintana Roo, son los municipios de Lázaro Cárdenas, de Isla Mujeres, de Benito Juárez, de Puerto Morelos, de Solidaridad, de Cozumel y de Tulum. El semáforo para la semana del 4 al 10 de enero del 2021 se mantiene en color amarillo. Color amarillo para la región norte de Quintana Roo. En el análisis que hemos hecho durante esta semana, hemos revisado el riesgo de contagio que venía en un descenso importante. De repente hace algunos días se detuvo, tuvimos un incremento, volvimos a bajar y ahora se ha mantenido con estabilidad. Tenemos un riesgo de contagio de uno, lo que significa que una persona contagiada contagia a una persona. Eso significa estabilidad. Lo ideal, por supuesto, es estar por debajo de uno, lo que significaría descenso en nuestra curva y también ir hacia el color verde. En este momento estamos totalmente estables. En la ocupación hospitalaria estamos por debajo del 20%, de 20 puntos, lo que nos hace y nos permite tener suficiente espacio y capacidad para atención de nuestros enfermos de COVID. No queremos que esta ocupación se incremente, queremos que siga ahí debajo de 20 o que vaya todavía disminuyendo más. Y eso solamente lo vamos a lograr si nos cuidamos todos, si hacemos uso de nuestros hábitos y si mantenemos con disciplina nuestros protocolos en los hoteles, restaurantes, empresas, negocios, en donde nos movemos para poder tener equilibrio entre salud y recuperación de nuestra economía. Entonces, insisto, región norte de Quintana Roo mantenemos color amarillo. Para la región sur del estado, municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalario Tompe Blanco, nos mantenemos en color amarillo también. En esta zona, en esta región de Quintana Roo, en el análisis de nuestra semana, tenemos de riesgo 1.02, ligeramente arriba de 1, que nos da también estabilidad. Recuerden que en la región sur del estado tuvimos un incremento muy fuerte que nos llevó hasta casi 1.5 hace unos días, 1.3 unos días después. Ahora nos hemos mantenido en 1. La semana anterior habíamos ido por debajo de 1. Significa que hemos tenido un pequeño incremento, pero al día de hoy mantiene una estabilidad. La ocupación hospitalaria también está por debajo de 20 puntos. nos da suficiente capacidad y espacio para la atención de nuestros enfermos de COVID, que también espero que nunca y que no sea necesario el tener una mayor ocupación hospitalaria. Así que ambas regiones del estado están en color amarillo para la semana del 4 al 10 de enero. Sin embargo, hay que poner una especial atención en lograr iniciar un descenso en ese riesgo de contagio, en el número de contagiados. Al día de hoy en el estado tenemos 40 personas intubadas que esta noche tendrán que pasar en el hospital, sus familias y ellos pendientes y atentos a la evolución de su salud. Yo deseo a todas y a todos ellos que se mejoren, que se recuperen, a sus familias. Les mando también un abrazo. El deseo de pronta recuperación para sus familiares, para su familiar y para todas y todos ellos. Ojalá que pronto puedan salir adelante de esta difícil situación. Y que nos sirva a todos también de ejemplo el que, desgraciadamente, esta enfermedad nos puede llevar a un hospital, nos puede llevar a una intubación, hacer que nos juguemos la vida en un hospital. Y bueno, eso no se lo deseamos a nadie. Así que cuidemos a quienes son de los grupos más vulnerables para enfermarse, a nuestros abuelos, abuelas, padres, madres, hermanos, hermanas, nuestros hijos, a nuestros amigos de grupos vulnerables, quienes tienen enfermedades crónicas y que si se contagian de COVID tienen mayores posibilidades de ir al hospital y de tener que jugarse la vida o la muerte. Ojalá que no sea así. Así que semáforo amarillo, 4 a 10 de enero de 2021 para toda la región norte y la región sur de Quintana Roo. Hay que echarle muchas ganas, mucha fortaleza, mucho ánimo. Hay que esforzarnos, lograr equilibrio entre cuidar nuestra salud y también el que podamos seguir con nuestros procesos de recuperación económica. Les mando a todas y a todos muchas felicidades, que pasen un muy buen fin de año. Cuídense, por favor, cuídense en casa. No hagamos fiestas demasiado grandes, solamente con la familia cercana, con la familia que vive en la casa. Menos de 10 personas es lo mejor. Ojalá que pueda ser en espacios abiertos. Cuídense, por favor. Vale mucho la pena para el cuidado de la salud de todos nuestros familiares. Adelante, ánimo, felicidades. Juntos saldremos adelante. Buenas noches, amigas y amigos de Quintana Roo. Me da mucho gusto saludarles en esta última noche del año 2020. Termina hoy, este año que ha sido un año muy complicado en cuanto a la epidemia, tormentas, huracanes, en el que las familias quintanarroenses han sufrido derivado de la caída de nuestra economía. Normalmente Quintana Roo es un estado que crece, que se desarrolla económicamente muy bien, que genere y crea empleo. Y este año ha sido la excepción. Este año Quintana Roo ha tenido muchos problemas derivados de esta epidemia de coronavirus, de COVID, que nos ha afectado y que ha afectado sobre todo al sector turístico del mundo, lo que ha provocado que tengamos hoy problemas de tipo económico muy importantes. Sin embargo, hemos iniciado un proceso de recuperación económica que hoy nos permite ver con optimismo lo que viene en los próximos días, en las próximas semanas, y que estoy seguro nos permitirá tener un mucho mejor año 2021 que este 2020 que ahora termina. Les mando a todas y a todos un abrazo. Felicitaciones por este año que inicia. Échenle ganas, ánimo. Vale la pena por Quintana Roo con solidaridad, con fortaleza, con responsabilidad, con el compromiso que siempre los quintanarroenses tenemos. Les recuerdo el uso de los hábitos. Hay que ponerse el cubrebocas, hay que lavarse frecuentemente las manos, hay que mantener la distancia suficiente entre las personas, evitar aglomeraciones, porque eso nos va a permitir bajar el número de contagios, ir avanzando de mejor manera en los colores del semáforo epidemiológico, lograr mejores condiciones para esa recuperación económica que tanto necesitamos los quintanarroenses, en todas las regiones del Estado, en toda la geografía estatal. Vamos bien, hay que echarle muchas ganas. Les deseo a todas y a todos un muy feliz 2021. Que haya salud, que sus familias se mantengan unidas, que haya siempre la posibilidad de dar buenos resultados, que sus sueños, sus metas se alcancen, que se logren, y que también tengamos para Quintana Roo un año de fortaleza y de crecimiento para todas y todos. Feliz 2021, les mando un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Felicidades.